hola hola panquecitos yo soy dana de dana cupcakes y bienvenidos a nuestro canal el día de hoy les tengo una receta deliciosa práctica útil y muy básica vamos a preparar unos merenguitos ya sea para comer por la tarde como algo dulcecito como postrecito o también que es como los utilizo yo para decorar pasteles el uso puede ser infinito pueden ser pasteles pueden ser cupcakes pueden ser pies pueden ser diferentes postres y es una receta que tenemos que saber y dominar así es que yo no me alargo más y los dejo con los ingredientes para preparar estos deliciosos merenguitos los ingredientes son media taza de claras de huevo que estén a temperatura ambiente esto equivale a 100 gramos una taza de azúcar refinada o azúcar blanco que equivale a 200 gramos no es azúcar glas simplemente es azúcar refinado unas gotitas de limón y opcional el colorante de su preferencia amigos hacer estos merenguitos la verdad es muy fácil pero requiere de ciertos truquitos y ciertas precauciones para que les queden muy bien lo primero es que los utensilios que utilicen estén perfectamente limpios secos sin ningún rastro de grasa o aceite porque si no no va a subir su merengue y pues no va a dar un buen resultado vamos a poner en un bowl las claras y el azúcar y con una espátula que también esté muy limpia vamos a mezclar solamente es incorporar los dos ingredientes y ahora vamos a pasar a un baño maría para que con el calor bajito indirecto se comience a disolver el azúcar dentro de las claras y vean yo ya tengo aquí mi baño maría a temperatura media y voy a estar moviendo constantemente mi mezcla del azúcar con las claras bien panquecitos a mí me tomó cinco minutos exactamente este paso y vean como ya se ve como transparente y si yo tomo aquí de la espátula un poquito de la preparación y la tomo entre mis dedos ya prácticamente no se sienten los granulos del azúcar y voy a apagar el fuego y vamos ahora sí al siguiente paso muy bien panquecitos ahora vamos a batir y lo pueden hacer como yo con una batidora eléctrica manual o también en una batidora de pedestal lo cual pues va a ser más práctico tenemos que batir esto el tiempo suficiente hasta que esté blanco espumoso liso y terso y vean panquecitos con cronómetro en mano les puedo decir que pasaron cinco minutos y cachito y tenemos esta textura aquí es un punto donde si buscan unos merengues chiclositos aquí deben dejarlo donde forma picos pero todavía suaves no va a conservar muy bien una forma eso sí pero por dentro van a quedar chiclositos aquí podrían dejarlo yo quiero unos merengues bien firmes y sequitos y en este punto precisamente vamos a agregar esas gotitas de limón pero vean de verdad es que son unas gotitas o o sea ni un cuarto de cucharadita de limón y vamos a seguir batiendo yo le calculo que por otros tres minutos aproximadamente listo a mí me tomó exactamente diez minutos en total en llegar a este punto donde lo voy a dejar y aquí podrían ustedes agregar directamente el color o también algún tipo de esencia lo que les recomiendo es que lo que sea que agreguen lo agreguen en cantidades muy pequeñas para no modificar la consistencia del merengue ahora bien para darle forma a mis merenguitos voy a utilizar una duya rizada pero pueden utilizar la que tengan a la mano o también simplemente una duya circular yo voy a hacer unas en color blanco y otros en color rosa y mientras lleno mi manga les voy a platicar que este merengue es un merengue suizo y que así tal cual lo tenemos lo podemos utilizar ya en postres en pasteles en cupcakes y simplemente después necesitaríamos pasarle un soplete para dorarlo muy bonito y este merengue tiene muy buena consistencia así es que les va a funcionar súper bien también esta receta para darle otro tipo de usos y aquí para darle color simplemente me voy a ayudar de un palillo porque como les comentaba hay que agregar poquito y sobre todo de este tipo de colorantes porque estoy buscando que me quede un rosita muy pálido siempre es mejor ir agregando poco a poco a poco a pasarnos de colorante porque eso sí no lo podemos arreglar listo este es el color que yo busco un rosita pastel bien bajito en cámara se ve más pálido de lo que está en la vida real y justo así lo quiero y aprovechando este poquito que me sobró le puse una gotita de morado a este rosa para darle un toque más como la banda y de esa manera tener tres tonos diferentes el rosa el blanco y este lila con moradito ok ahora para hornear nos vamos a ayudar de una charola y papel encerado papel estrella o un silpa un papel siliconado y lo que yo voy a hacer porque estoy utilizando papel encerado es que me puse una gotita aquí de merengue para pegar mejor el papel a la charola y no se mueva al momento de darle forma a los merengues este truquito créanme que les va a ayudar un montón y ahora sí con mis mangas voy a empezar a formar los merenguitos las formas que ustedes quieran lo que la imaginación les dé yo estoy haciendo aquí los clásicos copitos y estos merengues crecen pero no tanto entonces podemos aprovechar muy bien el espacio dentro de nuestra charola vean ya tengo mi primer charola de merenguitos y ya me acabé la manga de morado un poco más de la mitad del rosa y me queda la manga completa del blanco la cantidad de merenguitos depende del tamaño que los hagan un tip de horneado también es que en una charola pongan merengues del mismo tamaño más o menos calculándole para que todos estén listos al mismo tiempo vamos a llevar a hornear en un horno 100 grados centígrados es decir un horno bien bajito por aproximadamente una hora 50 minutos si es que viven en una ciudad con mucha humedad este tiempo va a ser más largo lo que buscamos es que tal cual se vean sequitos y que obviamente ya estén firmes listo panquecitos ya salieron mis merenguitos del horno y quedaron tan bonitos lo que sí les voy a enseñar estoy teniendo ciertos problemitas con mi horno porque está mal calibrado ya desde hace una semana y está calentando mucho vean como trono los merenguitos y lo tuve en la temperatura más baja esto va a pasar si hornean a una temperatura más alta de los 100 grados que fue mi caso y no pasó en todos los merenguitos pasó en algunos cuantos otros quedaron vean súper bonitos así es como tienen que quedar sin tronarse pero bueno es cuestión de estética como les digo y la verdad no me molesta que se haya entrenado un poquito porque les da como que un toque diferente para poner en los pasteles y en los cupcakes y el sabor eso sí no cambia vamos a dejarlos enfriar por completo y para almacenar les recomiendo que utilicen ya sean frascos o algún recipiente hermético para evitar que la humedad cambie su consistencia y aquí el resultado final y yo tengo dos merenguitos en la mano para enseñarles un poquito más a detalle espero que los capte y vean la base tiene que quedar así súper lisita y bien firme y tienen que escucharse un poquito huecos como se pudieron dar cuenta también el rendimiento de esta receta es bárbaro utilizamos bien poquita cantidad de claras y nos salieron un montón de merenguitos así es que es momento de probar vean qué ricos están perfectamente cocidos por la parte de adentro y lo que les decía unos se explotaron y se les ve como caramelito pero están completamente cocinados horneados ricos y deliciosos qué cosa tan rica tan clásica me encanta como suena espero lo escuchen están sequitos se desmoronan y se deshacen en la boca un clásico merenguito bien hecho díganme en sus países aquí en los comentarios cómo conocen a estos dulcecitos en méxico se llaman merengues pero sé que en algún otro lado se llaman suspiros y no estoy segura en qué país se llaman suspiros déjenme con qué nombre conocen ustedes a estos dulcecitos pues qué tal les pareció la receta panquecitos es muy básica es muy rica muy clásica muy deliciosa estos merenguitos quedan buenísimos para acompañar un tecito un cafecito algo así dulcecito chiquito elegante rico y bonito y en pasteles de verdad que lucen un montón y es una decoración muy económica que podemos utilizar y también muy elegante así es que por favor denle a los merenguitos este fin de semana y mándenme sus creaciones ya saben etiqueten me y en instagram también suban sus fotos para que yo las reposte y podamos ahí estar en contacto muchas gracias por abrirme las puertas de su cocina para preparar estos deliciosos merenguitos yo los espero la próxima semana con una receta más bye